Nos vamos ahora al estadio Juan Francisco Barrasa y Alianza visitaba Club Deportivo Águila, la tenía el escano, se la picaba al arquero García, el balón que se iba el travesaño no podía Víctor García al final, se salvaba el equipo Albo, se venía Fito Zelaya, gran jugada individual, bombazo al segundo palo y ponía el 1-0 Fito al 39, ya ganaban los Albo en el estadio Juan Francisco Barrasa, le llovía de todo al cacho Larín, el árbitro que intentaba suspender las acciones, no lo suspendía Momentáneamente se iba a venir Águila al ataque, pelota de Edwin Sánchez que pasaba frente a la candela, izquierda del arco de García hasta que se venía Guerreño, gran asistencia de Fito Zelaya, dejaba mano a mano a Guerreño con un taco Y Guerreño que se la picaba a Benji Villalobos para poner el 2-0 en el marcador, siguió lloviendo agua, pero agua en bolsa de las gradas del Barrasa, Benji que les pedía tranquilidad, la tranquilidad que llegaba Pero después Lescano tuvo para poner el 2-1, no fue así al final, Águila 0, Alianza 2 En el Barrasa, los salvos tienen 31 partidos sin perder y están a dos juegos de empatar la mejor racha de la historia del faz campeón de CONCACAF del 79 Pues no era para nosotros el partido, creo que lo manejamos, ellos concretaron las que tuvieron, nosotros no tuvimos esa fortuna, pero contentos por lo que mostró el equipo ahora, sé que está para más El torneo va comenzando y esperamos mejorar el nivel en lo que sigue Uno de los grandes del fútbol salvadoreño, es importante para nosotros como Alianza, ya son tres partidos seguidos y vamos a seguir trabajando Realmente el equipo no ha logrado nada, a mi forma de ver, solo es el trabajo, el final de lo planificado es estar en lo más alto al final de la temporada Y todavía faltan pues 23 fechas para poder lograr un objetivo final Pasaquina que recibía en su casa al Chalatenango, se venía la primera opción para Chalate Pero mejor en el fondo, el arquero pasa Quirense, balón largo para Vladimir Díaz, se la ingenia el colombiano, se la arregla frente al defensor Le tira una gambeta, le tira un avague al otro, aparece, se cae en el área y desurda desde el piso Anota un gran gol el colombiano Vladimir Díaz con el que ponía arriba al equipo Chalateco en cancha de Pasaquina Después se venía en el segundo tiempo el segundo gol de Chalate, Carlos Zamora de cabeza al minuto 56 Y ponía el 2 a 0 definitivo, tendría otra oportunidad más Pasaquina, llegaba un penal en el área La pelota que quedaba ahí, iba a cobrar, ¿quién? José Isidro Gutiérrez, el chiro que le pegaba Pero mejor Ismael Valladares en el fondo, se quedó con el penal al final 2 a 0, Cano Chalate en Pasaquina